Susurrando con el alma, un camino hacia la transformación de la conciencia. Rosa Castro, y aquí la tenemos. Mi primer libro. Tu primer libro. Mi primera criatura. Cuéntanos lo que quieras de este libro, lo que tú quieras. Pues mira, a ver, este libro, cuando empecé a hacerlo, creía que iba a tardar un año o dos, como me ha pasado con alma de pareja. Pero este, empecé el 8 de abril y lo terminé el 18 de abril del 2012. Entonces me quedé impactadísima porque no me lo esperaba. Entonces ocurrieron muchas cosas que dirías, Dios mío, esto no es de este mundo. Hago un inciso, porque yo sé un poquito. Tú me dijisteis, empecé a escribir como un diario. ¿Te acuerdas? No. ¿O era el otro? No. ¿No? ¿No era que escribías como un diario? No, no, no. Perdóname, perdóname. No, no te preocupes, no te preocupes. Ibas a por el libro, ibas a escribir un libro, vale. Lo que pasa es que no pensabas... Con la conciencia de escribir. Vale, con la conciencia de escribir. No, con el otro fue gracioso porque simplemente iba a escribir con el ordenador, no traje el cargador, con el alma de pareja. Y luego tenía las dos libretas de Cenicienta y... Vale, vale, pues eso es lo que yo... Empecé a escribir a mamá. Vale, perfecto. Entonces, tengo la atención que digo, uy, y es de pareja. Vale, perfecto. Pues este era un libro consciente. Sí, sí. Este habla de las cargas ancestrales, de los perfiles de los egos más detalladamente, de casos también... Este sí que es un libro de autoayuda. Sí, sí, bueno... ¿De autoayuda me refiero? No es tan común porque ya te digo, sigue siendo de investigación, de investigación holística, de mucha investigación, de cargas, que hablan de las cargas ancestrales, de muchos casos y testimonios al final también. ¿Dónde lo pueden comprar? También conmigo y en Amazon también. ¿Y en Amazon? Sí, sí. Vale, cuéntanos lo que quieras más de este libro, que es lo que más... Lo has escrito en muy poquito tiempo, que es lo que podemos encontrar en él sin desvelar. Ahora mismo las personas que se dediquen a ayudar, como ayudoras del alma, ¿no? O como terapeutas, lo pueden utilizar mucho para ver en qué punto, en qué vibra está la persona que va a escuchar en ese momento, ¿no? Muy bien. Entonces, una de las cosas más importantes que yo veo es la escucha del alma, ¿no? O sea, ahí empecé y ahí es donde doy el énfasis de cómo captar el sentir de una persona para que no tenga reacciones del ego y para que a sí misma se escuche desde su niño interior, no desde los egos. Esos seis pensamientos todavía danzando ahí, metiéndonos miedos con un asunto, con el otro, y no te dejan caminar. Entonces, eso es muy importante. Y aquí, pues, también se habla de la escucha como el de alma de pareja. Como el de alma de pareja. Sí. El de alma de pareja es lo que hace un momentito estamos, pues, poniendo. ¿Ese es un libro que podemos leer al azar? Sí, sí. ¿Quieres que hagamos algo? Mira, ahora mismo acabo de abrir así. Por eso. A ver, ¿qué has...? Venga, lee un capítulito. Dice, muchas de las personas aún no han alcanzado su momento de descubrirse porque el sufrimiento está muy integrado, porque nos hemos acostumbrado a las palabras de autoexigencia, juicio, perfeccionismo y automachaque. Creen que es lo normal y que no existe nada por donde salir de esos conceptos. ¿Cuánto dolor han arrastrado nuestros padres, antepasados y ancestros? ¿Cuánto olvido? ¿Cuánta inocencia ignorada? ¿Cuánta ignorancia inocente? En la ley de la no resistencia, si ponemos punto final a una aprehensión, desaparece de nuestra vida. Ahora y siempre. No volvemos a traerla jamás. Nuestros antepasados y ancestros se agotaron también. Aún hoy agotamos muchísima energía en lo que rechazamos. Hacemos conscientes que los conflictos, enfermedades y muertes dramáticas nos señalan que nuestros sistemas familiares, el tuyo y el mío, no han podido lograr el camino de la exactitud y la deidad. Si reconocemos ese sufrimiento sometido a la conformidad, el aguante y la tragedia, nos damos cuenta de que nuestros seres ancestrales nos han dejado un gran legado para que actualmente seamos capaces de generar nuestra realidad y ver el caos mental al que nos hemos sometido igualmente, creyendo en una verdad adquirida mentalmente, no sentida ni reconocida como lo más pleno, alterando la ley del amor por ellos mismos. Y ahora, por nosotros también ocurre continuamente, sin saber o despertar, pues siempre había existido y existe una ley para conseguir la creatividad divina. Como veis, es un libro muy profundo, muy potente. Hay que leerlo. A mí me gusta mucho leerlo con una varilla de incienso. Me encanta leer así, que me dé el solecito en la ventana. Tiene que ser en silencio. Sí, no es un libro de decir tengo que leérmelo en tres días, no. Y es un libro de releer. Ojo, sí, ha habido personas que cuando han tenido el espacio-tiempo decir, Rosy, es que no lo podía dejar de leer, me lo he leído en tres días. Madre mía. Sí, han habido personas que sí, sorprendente. Hay personas que se han enfadado con leer lo que lee de las cargas que lleva. Y por qué yo, y por qué yo, y por qué yo. Claro, claro, claro. Sí, nosotros somos el resultado de todos nuestros ancestros y ancestras que venimos a ordenar lo que está desordenado en nuestro subconsciente. Por eso nos tratamos de una manera, por eso nuestro programa mental, pues, enjuicia, critica y reprocha, y eso es lo que venimos a sanar. Porque nadie quiere ser criticado, ni enjuiciado, ni enjuiciado, ni reprochado. Claro. Entonces nos gusta que nos digan cosas bonitas, que nos hablen bonito. Claro, claro. Entonces un poco relacionando todo esto con el otro libro, con el segundo libro de la imagen pareja, pues eso. Hay que empezar a hablarse bonito. Muy bien. Hay que empezar a liberar carga, a entender para perdonar, porque si no entendemos, no vamos a perdonar porque no sabemos. Y no nos saldrán las cosas como nos tienen que salir. Efectivamente. Hay bloqueos que yo siempre lo he dicho, tú ayudas a desbloquear todas las personas. Acompañas y ayudas, me refiero, y ayudas con unos ejercicios. Yo ya lo he dicho en el anterior vídeo. Hay que entender, hay que hacer el movimiento de sentir. Claro, de sentir, la respiración es muy importante. Pensar en ella, no decir, ¡ay, qué tengo que hacer mañana cocido! No, si estás media hora, una hora, diez minutos, estar contigo. Estar en el aquí-ahora para que el propio subconsciente se pueda abrir. Decir, mira, es que quiero que saques esto y lo otro. Claro, claro. Y esto, libéralo. Claro. Esto, quiero entenderlo. O sea, quiero que esto lo suelte. Y lo que mucha gente no puede pretender es como cuando vas, te haces el pelo y dices, ¡uy, ya me veo el pelo bien al día siguiente! Yo estoy guapa. No, no me refiero. Todos los que hay que sean de ayuda y de ayuda y de ayuda a mí no funcionan al día siguiente. Funcionan al día siguiente. Sí. Por favor, me refiero. Movimiento de al día siguiente. No. Si el tiro, la persona se va a ver, porque es un fin de semana escuchándose constantemente el alma. Entonces, movimiento potente va a haber y van a haber cambios. O sea, con decirte que, por ejemplo, he tenido casos de personas que nos hablaban, por ejemplo, con su madre durante años y hacer un movimiento con la madre el fin de semana y decirlo así, ¡que mi madre me acaba de llamar! Muy bien. Si movemos el alma, el alma nos da nuestros regalitos. Los retiros. Exacto. Porque realmente la persona se hace su sanación. Yo acompaño nada más. Y cada persona se hace su sanación porque se mueve, se mete dentro de sus ocultos. Hago un poquito de, entre comillas, publicidad. Sabéis que Casa Wander 22 organiza y coordina retiros. Y si Dios quiere la luna, el universo, con esta señora haremos un retiro en Valencia. Cuando quieren se ponen en contacto con... Porque gente, tenemos gente para ir al retiro. Porque sí que es verdad lo que dices. Que en los retiros se mueven cosas. Pero también, yo te decía, cuando yo hice una sesión contigo y cuando nos hemos conocido te he dicho, ¡mira lo que me ha pasado! Que no lo voy a decir por si está... Sí, viniendo para acá. Viniendo para acá y oye... ¡Magia! ¡Magia! Que es verdad. No sé qué pasa. Fíjate tú. Cuando cree uno en uno. Exacto. Entonces, Rosy, para mí ha sido un placer conocerte en persona. Voy a hacer también Almas en pareja. Son los dos libros que van a venir más. Libros, estoy segura. Y unas cartas que van a sacar también, que también nos lo dirá. Y nada, pues despedimos. Y nada, pues despedimos.